Buenas tardes, quería volver un poco a retomar todas las comparecencias y creo que es el momento idóneo de hacerlo. Voy a dividir la comparecencia quizás en dos líneas, quizás en dos rutas y espero que lo comprendan y lo entiendan ustedes. De momento, saludar a mucha gente que hacía tiempo que no veía y encantado de tenerlos aquí. Pepe, hace mucho tiempo que no te veo. Encantado, César igual, todo el mundo prácticamente. Entonces, he querido coger este día porque nosotros, los Ceutíes, siempre tenemos un poco la feria, la empezamos el viernes. Siempre la empezamos el fin de semana anterior, aunque no esté marcada en el calendario, pero siempre nosotros empezamos la feria, nuestras fiestas, el viernes del fin de semana. Desde luego, yo desde aquí quería transmitir un mensaje de felicitación a todos los Ceutíes. Un mensaje por nuestra festividad, por la Virgen de África y que es nuestra patrona. Una fiesta patronales que también es una oportunidad que tenemos para mirar hacia adentro, disfrutar de este regalo que después de estos años de pandemia que hemos sufrido con una violencia desproporcionada y sin tener certeza de nada, eso os lo puedo asegurar que lo he vivido muy de cerca, por fin hoy podemos celebrar estas fiestas tan significativas para nuestra ciudad, para todos los Ceutíes. Hoy empezaremos unas fiestas que deben ser un canto a la vida, a la esperanza de volver a vivir nuestras fiestas en paz y armonía y a la solidaridad de todos con todos. Sin embargo, también quería comentar, porque esta rueda de prensa quería darla, como os he comentado, en dos direcciones fundamentales. La primera ya la he comentado, que es felicitar a todos por nuestras fiestas, nuestra patrona y que seguro que lo pasaremos bien. Pero está claro que en este ambiente de festividad y alegría cuesta entender y es muy desalentador que haya personas y partidos preocupados únicamente en desacreditar a las personas que quieren servir a Ceuta. Que quieren servir a Ceuta con honorabilidad y trabajo, como es mi caso, en lugar de ayudar a que nuestra ciudad progrese. Quizás este debe ser el tributo que tengo que pagar por entrar en la política de Ceuta, algo que haré sin ningún tipo de miedo y con la total transparencia que siempre todos vosotros sabéis que me ha caracterizado. Todos estos sectores llevan años acomodados en un corralito sectario. Han demostrado que su catadura moral es inexistente, con tal de estar en el poder sin debate político, con mucha autocomplacencia y sin cambiar nada para lo que realmente lo necesitamos todos los ciudadanos. En Ceuta hay determinados sectores que intentan desacreditar sin ninguna base a personas cuando detectan que alguien da confianza para el ciudadano y los puede ilusionar. Alguien que los esperanza con un cambio real, lo contrario a lo que llevamos más de 20 años. Difunden y repiten afirmaciones contra mi persona y que fracasarán de nuevo en la justicia. Que ya han fracasado. Las mismas mentiras provenientes de los mismos sectores y de las mismas personas que tienen obsesión conmigo, que yo no lo sé por qué, pero la tienen, que sin escrúpulos y carentes de cualquier tipo de decencia intentan sembrar la duda al ciudadano con maniobras sucias y mafiosas. Soy consciente de que van a seguir intentándolo, incluso coaccionando y haciendo falsas promesas a todos aquellos de los cuales quieran conseguir algo de mentiras contra mí. Esos sectores que sin importarles el daño moral personal y profesional atacan a un posible candidato nuevo e ilusionado. Pero a diferencia de ellos, yo creo en la democracia, en la verdad y en la justicia. Por todo ello, me atrevo a afirmar que no tengo ningún tipo de miedo y que si este es el precio que tengo que pagar por servir a Ceuta, estoy dispuesto a afrontarlo. Porque la verdad solo tiene un camino y tengo muy claro cuáles son los valores que siempre he tenido como persona y en mi profesión. Y esto puede dar fe a mucha gente, escuchando sus problemas, aportando soluciones a su vida y ayudándole sobre todo a vivir mejor. Por eso hoy, en un día tan especial que empezamos o que nos ilusiona empezar nuestras fiestas, que nos ilusiona volver a intentar la normalidad, no podemos volver a decir que vamos a volver a la normalidad porque es imposible, todos hemos cambiado en este tiempo. Y no existe la vuelta a la normalidad si existe una vuelta al reencuentro y a la solidaridad. Ahí sí, y tenemos que aprovecharla y disfrutar de esta fiesta que Dios nos da otra vez el poder disfrutarla. Por eso, quiero dejar claro que voy a luchar por lo que realmente creo que es necesario en nuestra ciudad. Que ninguna maniobra inmoral contra mi persona, como ya han intentado antes y que van a seguir intentándolo, y que van a seguir utilizando la extorsión, el engaño, la manipulación o el chantaje para alcanzar su objetivo, no van a desviarme de mi objetivo. Ceuta Avanza es un proyecto consolidado, formado por un gran equipo de personas ilusionadas y comprometidas con el proyecto y con un solo fin. Por y para Ceuta. Y me cueste lo que me cueste, fijaros lo que digo, me cueste lo que me cueste, yo no pienso abandonarlos. Me cueste lo que me cueste, voy a seguir. Sé que hay dos personas exactamente que tienen una inquina contra mí terrible y que harán lo posible, dirigidos por otras cuerdas, está claro. Pero me cueste lo que me cueste, yo seguiré luchando por Ceuta y para Ceuta. Tengo el apoyo de la persona más importante, que es mi mujer. Tengo el apoyo de la persona más importante, que son mis hijos. Y el resto es Ceuta. Y aquí estoy para luchar por ella. Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta. La comparecencia al día que era sobre las fiestas patronales, no sé si quería... He comentado... No, sobre las fiestas patronales he querido comentar al principio que la comparecencia iba a ir en dos vertientes. Una quería felicitar a la fiesta y evidentemente Ceuta Avanza tiene que estar ahí felicitando a todos los ceutíes, ¿vale? Para poder conseguir que esta fiesta siga adelante. Y la otra vertiente, fundamentalmente, es el expresar mis sentimientos en estos momentos. ¿Pero no sé si tiene alguna crítica de cómo se ha gestionado esta feria o...? No voy a criticar la gestión de esta feria porque no vamos a criticar lo que se está haciendo. Vamos a intentar que todo haya sido bien, vamos a intentar que todo haya ido bien y vamos a intentar vivir esta feria en condiciones que no nos falte la luz, que no nos falte el agua, ¿vale? Que todos vayamos en concordancia y que verdaderamente, después de dos años, porque yo sé lo que es vivir sin feria porque sabéis todos que yo tuve que suspenderla, vamos a vivirlas con ilusión y vamos a vivirlas con alegría y con el reencuentro de todos los que vienen de fuera y vamos a nuestras fiestas. Supongo que ese ataque de los sectores a los que se ha estado refiriendo serán referidos a lo que ya conocemos de aquel vídeo que hubo en redes sociales y posiblemente, por sus palabras, usted se espera nuevos ataques de aquí a la elección, ¿vale? Efectivamente, tiene usted razón. Precisamente es una de las vertientes que yo quería transmitir porque creo que ustedes deben tener conocimiento de lo que yo sé, de lo que me informan, ¿no? Evidentemente empezaron todos estos ataques cuando yo... Primero, prácticamente me pusieron la puerta de la calle y quisieron acabar conmigo políticamente. Después no me dejaron que fundara, presionara, presentara un partido político y ahora no quieren que yo siga adelante. Utilizaron medios, utilizaron métodos. Sé positivamente que lo van a volver a utilizar. Son capaces de todo. Son capaces de chantajes, de extorsiones, de coacciones, con tal de conseguir lo que quieren. ¿Se consideró víctima de algún movimiento extraño y oculto? Totalmente. Totalmente. Yo soy una persona que solo he venido a luchar y solo pido que me dejen, que me dejen luchar por y para Ceuta. Que este partido va a trabajar por y para Ceuta y por los ceutíes de todo. Evidentemente, no me gustaría decir esa palabra, pero evidentemente, si desde septiembre estoy siendo atacado, usted lo sabe. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Entonces, me tengo que considerar una víctima de este proceso. ¿Una víctima de gente de llegada cercana al Partido Popular? Yo no he dicho siglas ni marcas, evidentemente. Lo que sí está claro es que la extrema izquierda aquí no tiene nada que decir. Lo ha dicho siglas ni marcas, pero sí ha dicho que quienes están gobernando, en ese caso, está clara la presidencia del gobierno. Bueno, están gobernando el Partido Popular, el PSOE, están ahí un mano a mano, evidentemente. Y después, dentro de ese conglomerado sutil, pues hay mucha gente que está claro que los corralitos existen, y usted lo sabe muy bien. Y no es cuestión de señalar a nadie, sino de expresar lo que verdaderamente soy consciente. Ha dicho usted también que la esquina de dos personas, ¿considera que hay cuestiones personales en algún movimiento que pueda producirse? Sí, totalmente. Hay dos personas que tienen una obsesión y una inquina contra mí. Nunca he sabido por qué, pero sí existen esas dos personas. Y verdaderamente, dentro de un círculo, está claro que es lo que he comentado. ¿Esos son los personas que son? Evidentemente, no se debe decir nunca. Y eso usted lo sabe también. Yo está claro que en relación, hay, como bien sabe, tenemos poderes fácticos. Esta ciudad nos conocemos todos. Sabemos todas las maniobras que se pueden ser totalmente. Evidentemente, sabe que siempre han estado detrás de las denuncias falsas, tan interesados en perjudicarme, tan interesados en que yo no avance. Y evidentemente, con todo mi respeto, no voy a decir las identidades. Mucha gente sabrá quiénes son las identidades. Aquí nos conocemos todos y sabemos por dónde vamos. ¿Por cierto, aquellas denuncias en qué llevaron? Pues aquellas denuncias están totalmente archivadas, están totalmente a mi favor. Se demostró que todo fue una falacia y se demostró que todo fue una persecución, un acoso contra mi persona. Muchas gracias. Perdón. Cuando dice esto, vaticinando que va a volver a haber ataques, no sé si lo dice porque ha tenido ya algún feedback en ese sentido de estas últimas semanas. Sí. Por eso se lo comento. Esto, evidentemente, quería pronunciarlo. Gracias por esa pregunta. Está claro que tengo un feedback en este aspecto y un feedback que viene tanto de zonas bajas como de zonas altas. Entonces, verdaderamente, es muy triste el estar viviendo esta situación y el estar sabiendo y el tener conocimiento de situaciones que se pueden producir contra alguna persona, ya no solo incluso contra mí, sino contra cualquier persona que no hay cataduras morales, por lo que estoy viendo, con tal de acabar con quien se tenga que acabar, con tal de prohibir que uno dé un paso al frente y con tal de prohibir que uno pueda luchar por esta ciudad. ¿Usted cree que le tienen miedo político? Eso pregúnteselo, creo yo. No sé, no sé, es que no entiendo al pueblo, ¿no? Al pueblo me refiero, ¿no? Pero, evidentemente, no están tranquilos. Y no sé por qué. Yo soy uno más. Yo, usted lo sabe, yo intento ser franco, intento ser sincero, siempre mi transparencia ha sido la de siempre. ¿Por qué me tienen miedo? Bueno, usted también habrá oído por ahí que sí, que evidentemente cuando dijeron que yo salía, lo primero que dijeron hay que impedírselo, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, que fue una frase importante. Si eso es miedo, pues vamos a decirle que sí, que tienen miedo, pero está claro que yo no tengo miedo y yo voy a seguir. Y después, mire usted, yo soy uno más. Y después, que el pueblo hable. Y ya está. Y no hay más. Decidimos que nos debemos luchar por lo que es necesario para Ceuta. ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Qué es lo que consideras que es lo más necesario para Ceuta? Ahora mismo, prioridades para Ceuta, como sabe, hay muchísimas. Tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de limpieza, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de inversiones, tenemos que hablar de potenciar Ceuta. No podemos estar simplemente valorando las dejadeces y dando subvenciones y subvenciones y subvenciones. Tenemos que estar un poco, levantar a Ceuta de donde estaba. Tenemos que invertir en Ceuta, tenemos que traer y tenemos que luchar porque Ceuta vuelve a ser la que era antes.